Gracias. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que se llama? es el y si y y los que nos ciudadanos robanlos y la oanza por eso los que non serait que la mocha hay que nos quedan por eso y un hombre cuando esta 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 está en esta esta y 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 que lo que está pasando en la vida es Una muy simple práctica. Porque aquí hay muy bien este breakfast, si estamos bien, si somos muy bien, si somos muy bien, si somos muy bien, si... Si somos mejor de una que sea una buena 25 días, si somos bien. Es una toña mas program. Todo el trabajo, trabajo de una breakfast, seogenic aca, y ¿Qué es lo que nos gusta? Temporary kriya se temporary Sukh para aprabháv padecata Usse nirantar sukh Nirantar sukh Nirantar sukh Nirantar kriya Si srot hagui Tien jose kalpna Seelta hay Yer nirantar kriya Nirantar chalati raha Agar yer lunch Or breakfast Ke bich me Jove 4 ghen Disharmoni Chal raha Antar dwan Chal raha Dvese Chal raha Apmán Chal raha Tó kitana Baniya Brik Fast Karke Aayin Kitana Acha Lunch Milne Waala Lunch Or dinner Ke bich Me 5-6 Ghen Egar Kalpna Seelta Antar Dwan Da Vyvashthah Me Chal raha To Kitana Badiya Bih Dinner Milne Waala Ho Bich Me To Dukkhi Bhoog Tien Is Nirantar Sukhka Karikram Hum Mana Rhe Rhe He To Breakfast Lunch Diner To Acha Mile H Lekin Uske Dauran Jove Gap Hay Us Me Kalpna Nirantar Sukhi Hone Ka Kuch E Definite Karikram Banna Suruh Ho Sakta Jee Rajneesh Ci Aap Aap Kee Baat Koo Lek Sakta Phrir Is Koo A Gahe Bada A Bata 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 A A Bata A Bata A Bata C Bata A Bata 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 A Gplement A Bata este yo es la 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 y es así El Espino es una mejor manera de verlo de la conducta de la conducta. El Espino es un può verlo en la conducta, porque quiere verlo en la conducta de las conductas, como en las conductas de la conductas de la conducta, como el mando de la conducta de la conducta, los espos Watchmenos continua a diferente. La conducta de la conducta, al final de la conducta es que queda con el su Dollado, también se queda en la conducta, que se siente en la conducta su 기다�ida, luego se queda en la conducta espagno se queda en la conducta, quizás se queda en la conducta Lo que se queda, Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace? y ¿Cómo se llamaba aっぱ? es ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que se ha creado en este caso? Gracias por ver el video Es un problema que la pregunta es que no es la pregunta. El problema es que viajamos en el campo, esta es la la tierra, esta siendo entre la tierra y el camino de la tierra. Esta es la tierra, esta es la tierra y la tierra, esta la tierra, esta es la tierra. Esta tierra tierra, esta tierra, esta tierra. ¿Qué es lo que está haciendo? y ¿Qué es lo que pasa? y y ¿Qué es lo que es lo que es? y en dos y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.